¡Muchas gracias por ustedes, Juanito! ¡Gracias, Juanito! ¡Gracias! 20 mil pedazos, él es Juanito Peracho, el amigo de más arriba. Rival son los destructores de Memo Campo. La jugada, la número 13, amigo de más arriba. Juanito, estás apoyando por la puerta. Concéntrate, Juanito, Memo. Muy lindo, muchachos. Va bien, Juan. Va bien, Juan. Ya lo echaste en el banco. Se viene, buen hombre. Juanito, se va a defender abajo, Juanito. No, 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 no.